Bien, vamos a ver ahora la parte de arritmias, ¿no? Aunque el término correcto, chicos, es disritmias, ¿ya? Porque hay disritmias que son regulares e irregulares y a las irregulares recién se les llama arritmias, ¿ya? A las irregulares se les llama arritmias, por eso el término correcto es disritmias, que es irregulación del ritmo cardíaco, ¿no? De la conducción eléctrica del corazón, ¿bien? Para clasificar rápidamente los trastornos del ritmo cardíaco, nos vamos a basar en el valor del QRS, tú te tienes que acordar del QRS. El QRS normal, que representa la despolarización del ventrículo, mide de 0.08 a 0.12 segundos. Si el QRS está normal, como están viendo acá, entonces la arritmia, chicos, se llama supraventricular, o sea, ¿dónde está? En la aurícula. Cuando el QRS es estrecho, la arritmia está en la aurícula. Pero si el QRS es ancho, miren acá, como el QRS está ancho, más de 0.12 segundos, quiere decir que la arritmia está en el ventrículo. Entonces, de esa manera lo vamos a estudiar. A las arritmias supraventriculares, que van con QRS estrecho, y las arritmias ventriculares, que van con QRS ancho, ¿correcto? Entonces, primero vamos a ver las supraventriculares, en las cuales el QRS está normal, ¿no es cierto? El QRS es estrecho, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a comenzar en un corazón sano, es decir, en un paciente joven. ¿Qué arritmia se puede presentar? En los pacientes jóvenes se puede presentar la bradicardia sinusal o la taquicardia sinusal. Esta última es la más frecuente, ¿correcto? Es la más frecuente. Muy bien. Estos dos básicamente se caracterizan por una alteración en la frecuencia. Entonces, cuando hablamos de la bradicardia, miren, la frecuencia es menos de 60 y en la taquicardia la frecuencia es más de 100, entre 100 y 150. Lo que quiero que entiendan acá es la fisiopatología. La bradicardia sinusal, chicos, se produce por una excitación del parasimpático. En cambio, la taquicardia por una activación del tono simpático, ¿correcto? Recuerden el neurotransmisor del parasimpático, ¿quién es? La cetilcolina, que tiene sus receptores en el corazón, ¿qué tipo? Muscarínicos, M2. ¿Y qué es lo que hace el parasimpático con la cetilcolina? Estimula sus receptores muscarínicos y bajan la frecuencia cardíaca, es decir, bajan el cronotropismo, no, porque el parasimpático es cronotrópico negativo. En cambio, el simpático, ¿con quién trabaja? Con la norepinefrina. Y la norepinefrina tiene su receptor en el corazón beta 1. Recuerden, el beta 1 adrenérgico está en el corazón, ¿no es cierto? Y cuando la norepinefrina estimula a sus receptores beta 1, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, es el cronotropismo positivo, generando una frecuencia entre 100 y 150 latidos por minuto, ¿correcto? Entonces, como ven, tienen fisiopatología diferente. Y ahí ven las causas, ¿no? Bradicardia, por ejemplo, un paciente hipotiroideo, un paciente que consume beta block o calcio antagonistas, hace bradicardia. Cuando la bradicardia, chicos, es sintomática, ¿con qué la vamos a tratar? Con sulfato de atropina. Porque la atropina, ¿qué va a hacer? Va a bloquear esto. ¿Qué es la atropina? Es un antimuscarínico, bloquea los receptores muscarínicos, con lo cual bloquea al parasimpático, que es el que está provocando la bradicardia. En el caso de la taquicardia sinusal, miren quién lo produce, el hipertiroidismo, la fiebre, la anemia, un paciente en shock, un paciente en hipoxia, tiene taquicardia sinusal. Porque en esos pacientes se activa el tono simpático, ¿correcto? ¿Y con qué tratamos una taquicardia sinusal? Sobre todo en el hipertiroideo, en el hipertiroideo, tratamos la taquicardia sinusal con los beta bloqueadores, con los beta bloqueadores. Porque el mismo efecto, ¿no? Bloqueamos los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón y con ello bloqueamos el tono simpático. ¿Estamos? Muy bien. Este les han preguntado, paciente varón joven con palpitaciones. Y te dicen en el EKG ¿qué has encontrado? Onda delta y el PR corto. Onda delta, PR corto. Ese es el famoso síndrome de preexcitación o Wall Parkinson White. Síndrome de preexcitación o Wall Parkinson White. Acuérdate que acá el mecanismo es vía accesoria. ¿Y cómo se llama la vía accesoria en el Wall Parkinson? El as de Ken. El as de Ken. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo controlamos al Wall Parkinson? Con calcio antagonistas, ¿no es cierto? Vera, Pamilo, Diltia, Zen, que son los antirrítmicos y beta bloqueo. O beta bloqueo. Ya está. Si el varón tiene sus palpitaciones rápidas, regulares, que es el Wall Parkinson White, la mujer también tiene sus palpitaciones. Y la mujer, cuando te hablen, mujer joven con palpitaciones regulares. Y esta es la palabrita. Taquicardia súbitas. Aparecen súbitamente. Van en una frecuencia de 150 a 250. Recuerda, la taquicardia sinusal va de 100 a 150. Esta va de 150 a 250. ¿De quién estamos hablando? Taquicardia paroxística supraventricular. Entonces te ponen el caso clínico de mujer joven con palpitaciones súbitas. Su frecuencia está en 180. Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Quién lo produce? Los mecanismos de reentrada. En Wall Parkinson White es vía accesoria. En taquicardia paroxística supraventricular son mecanismos de reentrada, circuitos de reentrada. Y esta es la arritmia más frecuente en pediatría, chicos. La arritmia más frecuente en pediatría son las taquicardias supraventriculares. Tratamiento. Esto es lo primero. Masaje del seno carotidio. Maniobra vagal es lo primero. Masaje del seno carotidio. No responde. ¿Cuál es su antiarrítmico de elección? Adenosina. 6 miligramos por vía endovenosa. Adenosina. 6 miligramos por vía endovenosa. Cuando no ha respuesta a las maniobras vagales. Chicos, estas dos arritmias tienen cura. Si por ahí en el examen te dicen Estas arritmias son refractarias a los fármacos. O son muy recurrentes. ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer el tratamiento invasivo. Y eso se llama ablación con radiofrecuencia. Ese es el tratamiento curativo de estas dos arritmias. Se quema la vía accesoria. Se quema los circuitos de reentrada. Y con ello estas dos arritmias finalizan. Tienen cura. Con la ablación con radiofrecuencia. Eso lo hace el cardiólogo intervencionista. Muy bien. Cuando ya pasamos a un corazón enfermo. ¿A qué me refiero? A que hay una cardiopatía estructural. ¿Correcto? Hay un infarto. Hay una hipertrofia. Etcétera. Una valvulopatía. Ahí hablamos de un corazón enfermo. Es una cardiopatía estructural. ¿Y quién generalmente tiene cardiopatía estructural? ¿El joven o el adulto mayor? El adulto mayor. Entonces, cuando te den ese contexto clínico. De abuelito con su cardiopatía. ¿Qué arritmia debes buscar? La más frecuente en la práctica clínica. La más frecuente en la práctica clínica es la fibrilación auricular. O sea, en paciente hospitalizado. Si te dicen la arritmia más frecuente es taquicardia sinusal. Pero si te dicen la arritmia más frecuente en la práctica clínica en emergencia, es la fibrilación auricular. Que es propia de adultos mayores que tienen cardiopatía estructural. No cualquiera hace FA. Los abuelitos con cardiopatía estructural. ¿Y cuál está la cabeza? Esta. La cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva por frecuencia es la que más predispone a FA. Segundo infarto. Tercero, valvulopatía. Si te dicen qué valvulopatía se asocia FA, estenosis mitral. Miocardiopatía dilatada. Ojo, la dilatada. La hipertrófica. Y la restrictiva no. La dilatada. Postcirugía, pericarditis, etc. Como ven, acá siempre les van a dar el dato de una cardiopatía estructural. Para que un paciente haga fibrilación auricular. En la cual se compromete la contracción de la aurícula izquierda. Se pierde la contracción, chicos. No hay contracción de la aurícula izquierda. Por eso, en el electrocardiograma no hay onda P. ¿Correcto? En vez de onda P, tenemos estas ondas minúsculas que se llaman ondas F minúsculas de fibrilación. Y si tú mides la distancia entre los QRS, miren cómo son irregulares. Los QRS, ¿estamos? Son irregulares. ¿Correcto? Los QRS son irregulares. Chicos, la fibrilación auricular es el principal factor cardioembólico. Es decir, manda émbolos a la circulación sistémica. Al cerebro, al abdomen, que es la arteria mesentérica, etc. Entonces, cuando te hablen, ¿cuál es el principal factor cardioembólico? O sea, que manda émbolos a la circulación sistémica. Es la fibrilación auricular. ¿Cuál es su clínica? En su clínica, el pulso te tiene que llamar la atención. Pulso irregular, deficitario. Pregunta de examen. Frecuencia central, mayor a la frecuencia periférica. Ese es el pulso deficitario. ¿Correcto? Pulso irregular, deficitario. No necesito EKG. El diagnóstico es fibrilación auricular. ¿Verdad? Fibrilación auricular. Esto es lo que debes reconocer bien, porque lo han preguntado. El manejo de un paciente con FA. Entonces, el manejo tiene tres componentes. Que ahí está, miren. La anticoagulación para prevenir el cardioembolismo. El control de la frecuencia cardíaca. Control de la frecuencia. Y el último es el control del ritmo, que es la cardioversión. Muchos se confunden acá. Una cosa es control de frecuencia y otra cosa es control del ritmo. Son cosas diferentes. Entonces, anticoagulación para prevenir el embolismo. Control de la frecuencia cuando está en taquicardia el paciente. Y luego el control del ritmo, que es lo último que se hace, que es la cardioversión. Muy bien. Para la anticoagulación, ¿no es cierto? Tú aplicas, si vas a dar un anticoagulante, ¿a qué pacientes le vas a dar? A los pacientes que cumplan un criterio en el score de Chas-Bas. ¿No es cierto? Ustedes ya saben, Chas-Bas son las iniciales en inglés. C de falla cardíaca, H de hipertensión, le da más de 75 años, diabetes, etc. Acuérdense de su score de Chas-Bas porque es el que mide la trombosis, el embolismo. Si tiene cero puntos, no se le da anticoagulantes. Si tiene un punto y es varón o dos puntos y es mujer, hay que darle anticoagulantes. ¿Y cuál es el de elección? Warfarina, donde el INR debe estar entre 2 y 3. Ya está. ¿Cuándo le doy anticoagulante? Cuando en su score de Chas-Bas salió un punto si es varón. Basta que es varón y sale un punto, ya le das anticoagulante. Si es mujer, dos puntos. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Le damos warfarina y el INR, ¿no es cierto? Del tiempo de protrombina debe estar entre 2 y 3. Con eso estamos haciendo una buena anticoagulación. ¿Alguien sabe cuándo de frente anticoagulo a un paciente con FA sin utilizar Chas-Bas? ¿Ya no aplicas Chas-Bas? ¿De frente le das warfarina? Cuando tiene prótesis valvular o cuando tiene valvulopatía reumática. O sea, si te dicen, tiene estenosis mitral por fiebre reumática. ¿Ya no aplicas tu Chas-Bas? ¿De frente lo anticoagulas? ¿O cuando tiene prótesis valvular? Ahí ya no aplicas tu Chas-Bas. Entonces, lo primero que debes hacer es preguntar esos dos datos. ¿Tiene prótesis valvular? ¿Tiene valvulopatía reumática? Si la respuesta es sí, de frente a warfarina. Si la respuesta es no, aplicas tu Chas-Bas. Un punto si es varón. Dos puntos si es mujer. Anticoagulo. ¿Qué pasaba a los pacientes que le dabas warfarina? No hacían embolismo, pero algunos se morían de hemorragia, chicos. Es por eso que debe haber un equilibrio. Entonces, si con Chas-Bas evaluamos el riesgo de trombosis, debe haber un score que me evalúa el riesgo de hemorragia. Y ese score es el score de Has-Blet. Has-Blet me evalúa el riesgo de hemorragia. Si el puntaje sale menos de dos en Has-Blet, entonces quiere decir que tiene bajo riesgo de hemorragia. Le doy warfarina. No hay problema. Pero, chicos, si sale más de dos, tiene alto riesgo de hemorragia. Si tú le das warfarina, no se va a morir de un infarto, de un ACV. Se va a morir de una hemorragia. Por lo tanto, acá tienes que darles unos anticoagulantes más específicos, que son Rivaroxaban o Davigatran. O sea, cambias tu anticoagulación. ¿Estamos? Si tiene bajo riesgo de hemorragia, Has-Blet menos de dos, warfarina. Más de dos, alto riesgo de hemorragia. Ya no le puedes dar. Se va a morir de hemorragia. Rivaroxaban y Davigatran. Entonces, acuérdate de esos dos scores. Chas-Bas y Has-Blet. ¿Estamos? Muy bien. Control de la frecuencia cardíaca. Chicos, cuando les mencionen, ¿cuál es el fármaco de elección para controlar la frecuencia cardíaca en FA? Beta-Block es el de elección. Metoprolol, bisoprolol, carbedilol. Son los de elección. No puedes utilizar, porque tiene asma EPOC. Cuando no puedas utilizar beta-Block, ¿cuál es su alternativa? Calcio antagonista. Primero es beta-Block. Pero si no puedes utilizar beta-Block, calcio antagonistas. ¿Y en qué casos no puedes utilizar beta-Block ni calcio antagonistas? Cuando el paciente tiene falla cardíaca descompensada. Si un paciente tiene falla cardíaca descompensada, no le puedes dar beta-Block ni calcio antagonistas. Entonces, si te dan el caso clínico de un paciente con FA que tiene falla cardíaca, ¿con quién vas a controlar la frecuencia cardíaca? Con digoxina. Con digoxina. Repito el esquema. Te preguntan en tu examen, ¿cuál es el primero para controlar la frecuencia cardíaca en FA? Beta-Block. No puedo utilizar calcio antagonista. ¿Tiene falla cardíaca? Digoxina. Ese es el esquema para controlar la frecuencia cardíaca. Si te dicen control del ritmo, eso es lo último que se hace. Para controlar el ritmo, tenemos fármacos si el paciente está estable. Pero si te ponen el caso clínico de un paciente inestable, ahí tienes que hacer cardioversión eléctrica. Y esto es para cualquier arritmia. Cualquier arritmia, chicos, que les digan estos datos. Hipotensión. Trastorno del sensorio. En coma. Somnoliento. O AC-AC-B. Chicos, ahí. ¿Cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Me olvido de los fármacos. Por eso siempre fíjate presión arterial. Porque es función vital. Hipotenso. Trastorno del sensorio. Y tiene una arritmia. Cardioversión eléctrica. En el caso del FA, se da una dosis de carga de 100 joules. Si está estable, fármacos. Fleca inida, propafenona, que pertenecen al grupo 1C de la clasificación de Van y Williams. ¿Estamos? Ya está. Ese es el manejo de un paciente con FA. Anticoagular. Controlar la frecuencia. Y lo último es la cardioversión. ¿Ya? Muy bien. El bloqueo aurículo-ventricular, tú te tienes que dar cuenta cuando te dan este dato. Intervalo PR prolongado. Intervalo PR más de 0,20 segundos. Porque si el PR estaba corto, ¿cuál era el diagnóstico, chicos? PR corto con onda delta, ¿cuál era el diagnóstico? Wall-Parkinson, white. PR largo, bloqueo aurículo-ventricular. Primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Correcto? Ya está. Primer grado. Entonces, acá tenemos el bloqueo de primer grado, ¿no es cierto? En la cual hablamos solamente de una conducción lenta. En verdad, no es un bloqueo. Porque acá, miren, después de cada onda P, siempre hay un QRS. Entonces, no es un bloqueo, es una conducción lenta. Solo que el PR está largo, miren, 0,24. Ese es el bloqueo de primer grado. El segundo grado es cuando ya hay un verdadero bloqueo. Porque acá, miren, P correce, P correce, P correce, pero acá, miren, se perdió. Acá ya no hay QRS. Acá igual, P correce, P correce, P, y acá ya no hay QRS. Miren, eso ya es de segundo grado. Cuando en algún momento, después de una onda P, ya no hay QRS. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Miren el PR. 0,24, 0,28, 0,32. O sea, va creciendo progresivamente y se bloquea. Chicos, eso se llama bloqueo de segundo grado, Móvitz I, o fenómeno de Wenkenbach, donde el PR va creciendo progresivamente. En cambio, en el Movis II, miren el PR, 0,24, 0,24 y se bloquea. O sea, acá el PR es constante. No crece, es constante. ¿Estamos? Y el bloqueo de tercer grado es el bloqueo total. Es la disociación aurículo-ventricular. Es el bloqueo completo, el de tercer grado. Ya está disociado acá, la aurícula con el ventrículo. ¿Correcto? Ya está. ¿Cuál es el infarto más frecuente, chicos? ¿Cuál es el infarto más frecuente? ¿Anterior, lateral o el inferior? El anterior, porque la asteria descendente anterior era la que más infartaba. Entonces, el infarto de cara anterior, que es el más frecuente y el más grave, te produce bloqueo de segundo grado, Movis II y de tercer grado. En cambio, el infarto de cara inferior, que te produce Movis I. El infarto de cara inferior, te produce Movis I. El infarto de cara anterior, Movis II. ¿Y a partir de dónde colocamos marca paso? Del Movis II. Muy bien. En el segundo grado, Movis II, y al de tercer grado, colocamos marca paso cardíaco. Al Movis I no, ni tampoco al bloqueo de primer grado. Colocamos marca paso al Movis II y al de tercer grado. ¿Estamos? Muy bien. Taquicardia ventricular. Acá ya utilizamos el término ventricular. ¿Por qué? Porque miren cómo está el QRS. El QRS, chicos, está ancho, más de 0, 12 segundos. Está rápido, regular, entonces taquicardia ventricular. Es lo que estás viendo, taquicardia ventricular. QRS ancho, regular, la frecuencia es más de 100. Generalmente, las taquicardias ventriculares generan inestabilidad. Por lo tanto, el tratamiento va a ser cardioversión eléctrica. O a veces generan paro. Doctor, ¿es diferente inestable con paro? Claro. El inestable está hipotenso, pero tiene pulso. En el paro puede estar hipotenso y no hay pulso. Cuando no hay pulso, ahí está en paro cardíaco. Y si está en paro cardíaco, acuérdate, está arritmia, ¿no? ¿Qué ritmo genera paro? La taquicardia ventricular sin pulso. Taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, genera paro porque no hay pulso. ¿Y cuál es el tratamiento en el paro? Descarga eléctrica, pero ya no se llama cardioversión. Se llama desfibrilación. Desfibrilación. ¿Correcto? Ambos son descargas eléctricas. La diferencia es que la cardioversión es sincronizada con el QRS. En cambio, la desfibrilación no. Es desincronizada. Tú le das la descarga independientemente del QRS. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hay paro, desfibrilo. Está inestable, cardioversión eléctrica. ¿Correcto? Y si está estable, fármacos. ¿Y qué fármacos utilizo para las taquicardias o arritmias ventriculares? Si el paciente ha tenido infarto, acuérdate de ese dato, el antiarrítmico de elección es lidocaína. Cuando te hablen de un paciente que se infartó y tiene arritmias ventriculares, lo trato con lidocaína. Si no tiene infarto, ahí el de elección es procainamida. Cuando no hay infarto. Si hay infarto, lidocaína. No hay infarto, procainamida. Y amiodarona en los casos refractarios. Cuando ya no responde a nada. Cuando no responde a nada, amiodarona. Amiodarona. Hay una taquicardia que dura menos de 30 segundos, por eso se llama no sostenida. Y la característica es que los QRS son de diferente forma. Entonces se llama taquicardia polimórfica o torsais de points. ¿Qué es la que están viendo ahí? Cuyo factor de riesgo. ¿Quién hace torsais de points? Los pacientes que prolongan el intervalo QT. Ese es su factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo para hacer torsais de points? QT largo. QT más de 0.45 segundos. Y ahí te preguntan, ¿qué factores producen QT largo? Miren. Calcio bajo, potasio bajo, magnesio bajo. No hay pierde. Cualquier electrolito disminuido produce QT largo. Calcio, potasio, magnesio bajo prolongan el QT y producen torsais de points. ¿Qué antibiótico produce torsais de points? Eritromicina. Eritromicina. ¿Qué antihistamínico de segunda generación? Terfenadina. Órganos fosforados. Hay un antibiótico que utilizamos en neumonías complicadas y en TV también. Levofloxacino y moxifloxacino. Ojo, estos antibióticos también han demostrado prolongar el QT. Levofloxacino y moxifloxacino. Y un betabloc, sotalol. Sotalol prolonga el intervalo QT. ¿Correcto? Entonces, todos estos factores que estamos mencionando prolongan el QT. Y al prolongar el QT producen torsais de points. Tratamiento del torsais de points, pregunta de examen, sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Si te dicen que está inestable, cardioversión eléctrica. Acuérdate, cualquier arritmia que genere inestabilidad, cardioversión eléctrica. Y luego tenemos esto de acá, que es la fibrilación ventricular. Y este es un ritmo caótico, irregular, que es un ritmo de paro cardíaco. Es decir, no va a haber pulso. Ritmo de paro cardíaco. Césano, la actividad contractil del corazón. Por eso acá, el tratamiento, acá no es cardioversión, es desfibrilación. Corrijan ahí. Es desfibrilación. ¿Correcto? No es cardioversión. Cardioversión es cuando está inestable, pero hay pulso. Cuando ya hay paro, no hay pulso, ahí es desfibrilación. Y acá también, la dosis de carga, 360 joules. Corrijan por favor, acá lapsus. Si es monofásico, el desfibrilador es 360 joules. Si es bifásico, que es lo que más se utiliza actualmente, los bifásicos, para dar menos carga, 200 joules. Monofásico, 360. Bifásico, 200 joules. ¿Correcto? Ya está. Y si me preguntan en pediatría, ¿qué pasa si un niñito hace fibrilación ventricular? Tienes que desfibrilarlo. ¿Cuánto es la dosis de carga? 2 joules por kilo de peso. Muy bien. 2 joules por kilo de peso. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Ese es el tratamiento de la fibrilación ventricular. Descarga eléctrica. Desfibrilar. Los electrolitos producen alteraciones, chicos. Miren, ¿ah? ¿Qué producía el calcio bajo? ¿Dónde veo las alteraciones del calcio? En el intervalo Qt. El calcio se ve en el intervalo Qt. ¿El calcio bajo qué va a producir? ¿Qt largo o Qt corto? Qt largo. Correcto. Miren cómo se prolonga el Qt. Y por ende, por diferencia, por defecto, la hipercalcemia, ¿qué va a producir? Qt corto. Ya está. Calcio bajo, Qt largo, torsán de points. Ese tienes que acordarte. Por defecto, el calcio alto produce Qt corto. ¿Y dónde ves el trastorno en potasio? Onda T. ¿Por qué potasio es repolarización? Y la repolarización del ventrículo es la onda de T. Te dicen, onda T plana, hipocalcemia. No hay potasio. T plana. Mucho potasio. Onda T alta y picuda. Hipercalemia. Onda T alta y picuda. Ya está. La onda T se aplana y aparece la onda U en la hipocalcemia. Y el Qt se prolonga. Qt largo. Recuérdate, potasio bajo, calcio bajo, el Qt se alarga. En la hipocalcemia, la onda T se vuelve alta y picuda. ¿Y quién se prolonga? El QRS. Entonces tenemos QRS ancho. La onda P es la que se aplana en la hipercalemia. La hipercalemia, la onda P se aplana, la T se vuelve alta y picuda. Y lo más grave, esto es lo más grave, el QRS se ensancha. ¿Qué le colocamos cuando una hipercalemia genera QRS ancho? En nefrología, ¿qué le colocamos a la hipercalemia grave para evitar arritmias? Gluconato de calcio. Cuando una hipercalemia te genera QRS ancho, le colocas gluconato de calcio para prevenir las arritmias ventriculares. Muy bien. ¿Qué le colocamos en la hipercalemia?